Next Level Discoteque Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Virtual Mix Los mixes que tú quieres escuchar No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus carras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Dile que solo en mis brazos Sueñas por verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel DJ Maquelo Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Este amor fascinante Que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te calma tus deseos de amar Es el suyo Siempre seré Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero de siempre Siempre seré Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Seré tu cuerpo Es como se da Y de tanto querer Next Level Discoteque Loco Por ti me he vuelto loco Bendita esta locura Que me hace tan Como me vuelvo quiera Cuando te miran Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Mi pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a beso Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo? Dejando la ropa rodar por el suelo Dejando la ropa rodar por el suelo Dejando la ropa rodar por el suelo De sentirte en la ropa rodar por el suelo No habría ni un minuto en abrazarte Dejando la ropa rodar por el suelo 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 Si solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Mi vida Y siempre Atrévete conmigo una vez Y nada más y te sorprenderás De las cosas que conoces que alimito DJ Maquelo Atrévete a jugar una aventura Apóstale una noche a mi locura Y venga a comprobar Que no hay fórmula en tu cuerpo Que no sepa yo el secreto Porque tú y yo Fuimos amantes hace tiempo Ya en otro tiempo Tú y yo Fuimos actores de un amor perfecto En otro tiempo Tú y yo Tal vez los últimos que hicimos El amor en un planeta que explotó Tú y yo Quizás las únicas criaturas en la tierra Cuando se inventó el amor El amor Me despiertas sin una caricia Y encendido es posible darme cuenta Ha sido tú que mientras yo dormí Next Level Discoteque De nuevo Y ya despierto una red de tu cuerpo DJ Maquelo Y antes de amar sentí tanto deseo Como animar en época de celo Entonces me tomas con todas tus fuerzas Con todas tus mañas Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Así entre tus brazos Voy a otra batalla Entonces me tomas Y me amas sin lenguas Con todas tus ganas Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Y somos amantes Batiéndose a muerte No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco porque Que soy más que un ladrón Hace diez Next Level Discoteque No Es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me Erran Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Y ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor DJ Maquelo Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena De amor Eres tú Quien ha llenado Mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Me lograron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quisiera saber Si vale la pena El regreso de tu corazón Quisiera estar Contigo ahora Amándote Por otras horas Que me dejaste así Que me abandonaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida quiero volver Hay que entender La importancia del amor Hay que entender La importancia del amor El amor No me enseñaste Mil fantasías Alejaste Next Level Discoteque Me enseñaste Que las cosas nuevas Las superan Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Así espontáneo Olvidando Mis desas Y agravios El tiempo Con este DJ Maquelo El amor Me abrazas Me abrazas Me abrazas Entrando en exas Y de amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que Fue conmigo Un universo Nuevo Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo En tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Next Level Discoteque Cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos La piel por dentro Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando El paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche Cada misterio Y a la luna Su secreto Apasionadamente somos Los cómplices Que en el amor Se perdieron Buenas noches Es muy bueno oír tu voz DJ Máquelo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Next Level Discoteque Estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Quiero ver contigo Amanecer Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Recordemos nuestros Tiegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Cuántas cosas Yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos Tus deseos son mis sueños Y mis sueños Mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Quiero ver contigo Amanecer Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Recordemos nuestros Tiempos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mía Otra vez Esa Que tú ves Por ahí Que hoy tú llamas Mujer de mar Next Level Discotec Next Level Discotec Mujer de mar Mujer de mar Igual que tú DJ Mujer de mar DJ Maquelo Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras Viviendo entre aventuras Sin deseos Sabiendo que al final Nada es Se encontrará Encontrará Esa Next Level Discotec Next Level Discotec Mujer de mar Mejor a mí De que su confidente Usted También Mi amor de siempre Mi quietu perebre Usted Usted Sin darse cuenta Por estar en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Cruzarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que solo pida Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Es cierto y aún se me hace difícil creerlo Varte dormida en DJ Maquelo Next Level Discotec Next Level Discotec Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable Es inevitable El volver a amarte Amarte Somos en el cuarto Disfrutando De un encanto De la fantasía Venía de hacerte mía Somos el placer Disfrutándose Por nuestros poros Y que dellover Pero amanecer Amándote 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 A veces el tiempo Los sueños Realiza Cuando el sentimiento Es auténtico Cuando es infinito El deseo De amar Mis manos inquietas Te atrapan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarte Somos en el cuarto Disfrutando De un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Somos el placer Disfrutándose Por nuestros poros Y que dellover El amanecer Amándote Amándote Cuando más Tranquilo estoy Apareces de nuevo En mi vida Cualquier detalle Te trae a mi Next Level Discotec No puedo olvidarte Este amor Lo llevo clavado Como un tatuaje Que ha quedado Marcado Dándole tiempo Al tiempo Ha continuado Mi vida No fue camino fácil He de encontrar la paz Y ahora Y ahora Vuelves tú A preguntar Cómo es mi vida A romper con mi rutina A mirarme de esa forma Que me incita y me provoca Yo me he visto con mi orgullo Yo me he visto con mi orgullo Y por dentro me derrumbo Es que tengo que aceptar Que todavía Tú me estremeces como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Que todavía Que todavía Mi corazón Se acelera En tu presencia Y por las noches Cuando duermo Me despierta tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar Next Level Discoteque DJ Maquelo En su ventana Yo cantaba Y con el corazón Decía Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya Lucía ¿Qué estás haciendo yo? No llores Porque tú sabías ya Que yo era casado Adiós Lucía Ya debo marchar A otro en tu balcón En condenas Ya debo marchar Adiós Adiós Lucía Next Level Discoteque Next Level Discoteque Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Ni pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven Caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas Que uses Y por más Que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Oh 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 Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos Para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh 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 Señora Perdónme si lo ofendo Señora Pero debo confesar lo que siento La quiero, la quiero Señor, no es su culpa Usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un tonto, lo confieso Es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un tonto, lo confieso Es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora Vamos a decirle al corazón No debes enamorarte de ella porque dueño tiene Si el corazón no lo manda nadie Señora Cerré mi cuerpo y entonea mis sentimientos Y mis oídos ensañar repitiendo La quiero Señora Siento celoso Cuando en la mesa siento un nudo en mi garganta Un trago amargo que envenena mis extrañas Si un día le falla Si un día le falla Seré su dueño Señora Yo no le pido que lo dé Si no quiere Yo no pretendo interponerme Si lo quiere Quiero que sepa que hay un hombre Que la quiere Por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo ofendo La quiero Pero debo confesarle lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo compreto La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día le falla Aquí me tiene Next Level Discoteque Comprendo que fallé Hule todos tus encantos Hule con tus sentimientos Que hoy me encuentro desgrosado De matarte Y hoy no sé de ti Cuanto daño Hice a nuestro amor Que no sé Que tengo que pagar Con el precio De tu ausencia Amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber Que en mis momentos Vida mía No estará Mancha mi ropa Al pensar Ya vaciamos El amor Un derroche De caricias Y besos En el juego En nuestra habitación Te extraño Mi amor Comprendo que fallé Hule todos tus encantos Hule con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste Y hoy no sé de ti Cuanto daño Hice a nuestro amor Pero sé Que tengo que pagar Con el precio De tu ausencia Amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber Que en mis momentos Vida mía No estará Yo mi ropa Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche De caricias Y besos De la juego En nuestra habitación Te extraño Mi amor Me vuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Sin ti Y ahora tengo que sufrir 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 En las mañanas Y enfadarnos Y ahora tengo que sufrir 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 Como el río en infierno Se fue congelando Se fue haciendo hielo Pedazo a pedazo Y el amor como el agua Con el río se estanca Como leña en el fuego Lo hicimos cenizas Lo fuimos ahogando Con tantas intrigas Y el amor se suicida Si no saben cuidarnos Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala Next Level Discotec Next Level Discotec Next Level Discotec Es solo mío En un minuto Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Mi gran amor Yo te amo 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 Nadie Nadie vuelve Yo te amo 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 Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote, mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo DJ Maquelo Next Level Discotec Next Level Discotec Deseándote Cada día, cada noche Y nos buscamos tú y yo, cariño Por no estar solos Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche 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 Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo